Es un proceso que se inicia, hay una resolución, o sea, el jardín tiene un nombre que es de obra, que es Los Pioneritos, pero porque es construcción de la comuna local. Para hacer la imposición del nombre del jardín hay una resolución, que es la 852, y bueno, en base a eso organizamos un proyecto que tenía que ver con la identidad. Entonces trabajamos en primeras instancias la identidad primero de los niños, la identidad de cada uno, cómo lograr su documento, la sala se convirtió en una sala de un registro civil, sacaron sus fotos, hicieron sus huellas digitales, nos organizaron también el documento a todos los que integramos la comunidad educativa, y luego fuimos, ¿qué pasaba? Que no tenía nombre del jardín. Iniciamos un proyecto que se llama El nombre que te nombra, que tenga no solo la nominalidad, que es el nombre, sino también una fundamentación, una significancia de ese nombre. Bueno, se inició toda una tarea también de investigación, ¿qué nombres podían ser los posibles? Dentro de los nombres posibles se hizo una interna, ¿por qué? Porque había dos fechas, que eran 9 de julio, que es una fecha significativa, fecha de festejos populares, 15 de agosto, que es la fecha que tiene el jardín como cumpleaños del jardín, porque ahí se dio la independencia del jardín. Y en cuanto a los nombres, estaba Miguel Litschi, que en su gestión se logró la creación del jardín 337, Elida Racino, que fue ministra de Educación, y Venera Becho, que fue una docente de San Carlos Sur, directora, llegó a Supervisión, y que escribió un libro, varios libros, pero un libro en especial que es Cosechar a su siembra, que nombra mucho todo lo que tiene que ver con la educación de San Carlos Sur. Bueno, en base a eso, primero los niños hicieron las internas, y se lograron tres nombres, que fue 15 de agosto, Miguel Litschi y Venera Becho. Y en esa instancia se invitó a las familias a que formaran parte de la votación. Y bueno, de esos tres nombres quedó en prioridad Venera Becho, en segundo lugar Miguel Litschi, y en tercer lugar 15 de agosto. Esa obra se hace, no es que ya está definido, ni que ya en 15 días le vamos a colocar el nombre al jardín, tiene todo un requisito y toda una normativa a seguir que se eleva al ministerio, ellos después avalan, y una vez que ellos avalan el nombre, se hace un acto protocolar, se hace la colocación de la plata, bueno. Pero en esa instancia estamos. Contabas algunas particularidades con respecto a lo que fue el recuento de votos y cómo lo manejaron los chicos, si querés contar un poquito de esto. Sí, la verdad que fue superador el proceso de lo que esperábamos. Los chicos se convirtieron en presidente de mesa, que podrían estar en las elecciones. Al darse una interna fue como una paz también, pero bueno, ellos eran presidente de mesa, los listados los tenían por las fotos que ellos ubicaban, y cuando eran, fue a la comunidad por logos, de acuerdo a las instituciones que venían a votar, porque se invitó también a la comuna que venga a votar. Así que, bueno, ellos dirigieron el acto eleccionario, estuvo a cargo de ellos. También en el recuento, fue el viernes, que era un día que llovía, el otro viernes, y bueno, entonces en el recuento se contaba palito, con una ficha, palito, con la urna, las docentes, iban sacando su voto, iban marcando, y los chicos compartieron la merienda entre todos los chicos del jardín. Así que, algo muy lindo, muy significativo. Bueno, y aprovechamos que la tenemos a usted, que estamos aquí con el móvil de cada mañana, para preguntarle, bueno, ¿cómo va este año, este ciclo lectivo, y con qué matrícula cuentan actualmente aquí en el jardín? El jardín actualmente cuenta con una matrícula de 110 niños. Este año logramos la reubicación, si bien no logramos la creación de una sala de test, logramos la reubicación de un cargo de sala de tres, que nos ha permitido que todos los niños que estén en sesión de tres, que no es obligatoria, puedan ingresar a la institución. Así que eso es un logro importante. En el 2020 nos habían creado una sala, ahora logramos esa reubicación. Entonces, ahora contamos con seis secciones. Y bueno, si me permitís la segunda, es una semana muy significativa para nosotros, porque es la semana de los jardines de infantes y de las maestras jardineras, y mañana vamos a estar en un dispositivo que cortamos la calle, que invitamos a las nenes del primer grado. Van a haber seis dispositivos lúdicos de juego durante toda la tarde. Un evento que la comuna se hace cargo como para todos los niños, una merienda compartida. Y el día miércoles 31, que es una convocatoria provincial, estamos en un abrazo sonoro, que será en el horario de las 11 horas de la mañana y de las 16 horas de la tarde. Bueno, que ahí invitamos a quien quiera sumarse, salga a la vereda con algún elemento, con algún instrumento, convencional o no, para que pueda hacerse eco de ese abrazo sonoro de jardín de infantes. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Seguramente vamos a estar llegándole a todos los sancarlinos y a la gente de aquí del Sur imágenes de estas actividades que está nombrando. Muchísimas gracias a todos por permitirnos socializar el trabajo a nivel inicial. Gracias. Gracias.